Hola gente, el 10 de enero pasado, como regalo de otro aniversario más en el poder para Daniel Ortega, la cristiana dictadura remitió a un juicio lleno de testigos marca patito a Monseñor Rolando Álvarez. La semana pasada, esa misma mafia conocida en el bajo mundo de Nicaragua como el Poder Judicial, encontró culpable a cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un laico camarógrafo de la diócesis de Matagalpa, de los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del estado de Nicaragua y la sociedad, lo que en el mundo real se traduce a culpables de caerle mal al comandante y la compañera. Es decir, en menos de 15 días, el régimen orteguista suma siete religiosos condenados a prisión. El primero fue el sacerdote Óscar Benavides, también de la diócesis de Matagalpa. Antes ya también habían, entre comillas, bien encomilladas, juzgado y condenado a otros dos sacerdotes en 2022. La dictadura también ha expulsado sacerdotes del país, incluyendo al mismo anuncio apostólico del Vaticano y 18 monjas de la Orden Misioneras de la Caridad, además de haber cerrado nueve estaciones de radio católicas y sacado la programación de la televisión por suscripción a tres canales católicos e impedido procesiones y romerías a lo largo y ancho del país. Todo esto ha causado una tremenda indignación en la gente creyente y no creyente de Nicaragua y el resto del mundo, y las voces de condena de sacerdotes en el exilio y hasta cardenales de otros países no se han hecho esperar. Pero las voces de la cabeza oficial de la iglesia, tanto en Nicaragua como en el Vaticano, siguen mayormente ausentes. Si se oyen, es apenas para murmurar un, qué barbaridad, o mascullar un, dialoguemos. Excusas les sobran. Al Cardenal Brenes, porque está muy cerca, y al Papa Francisco, porque está muy largo. Ninguno de los dos se atreve a hacer lío por sus ovejas desterradas, secuestradas, humilladas y perseguidas en Nicaragua. Ponen primero la diplomacia que al evangelio. Pintan de prudencia lo que tiene tintes de indolencia. En su afán de no afectar más a las víctimas, permiten que éstas se multipliquen. Nadie espera que hagan milagros, pero bien podrían mostrar más beligerancia, y si van a exigir flexibilidad, exigírsela a la dictadura y no a las víctimas de ésta. Deberían entender que por muy cabeza que sean, sin un cuerpo no existen. Que Dios infunda valor en sus corazones y hablan de los de los criminales. Y recordemos, como dijo San Romero de América, la iglesia no puede ser sorda ni muda ante el clamor de millones de hombres que gritan liberación, oprimidos de mil esclavitudes. Seamos todos iglesia. Viva Nicaragua Libre. Cambio y... Chao. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.